Hola que tal amigos de Fuencor Inmobiliaria, en esta ocasión les voy a mostrar una casa que tenemos en venta en Colima a una cuadra de la avenida San Fernando. El recorrido lo empezaremos desde la terraza que es donde me encuentro, la cual tiene su acceso por la recamara principal y como puedes ver se encuentra delimitada por una bonita balaustrada. Esta es la recamara principal, que como puedes ver es bastante amplia y tiene su closet de madera y la puerta que da hacia la terraza tiene unos relieves rústicos que la hacen ver muy elegante. Al salir se encuentra un baño completo que da servicio a dos de las recámaras de la planta alta. Por acá tenemos la segunda recamara de planta alta, que a pesar de no ser la principal también es muy amplia y tiene acceso a un patio trasero. Ahora te voy a mostrar la distribución de la planta baja. De este lado tenemos juntas las otras dos recámaras de la casa. Y por acá tenemos el segundo baño, que como puedes ver es muy amplio y se encuentra completamente asulgeado. Por acá tenemos un amplio espacio de closet y comedor y una cocina con alacenas y cocina integral rústica de madera. Puedes ver que la cocina también es muy amplia y cuenta con azulejo en alguno de sus muros. Y de este lado tenemos una sala que también es muy amplia, con un ventanal que da hacia el jardín frontal y puedes ver que en sus muros tiene un cuerda polvos de madera muy elegante. La puerta principal también es de madera y cuenta con relieves ornamentales. Por último tenemos la cochera, la cual es para un auto y cuenta con un barandal de herrería. También puedes ver unas bonitas columnas toscanas con acabado martelinado. Si te interesa comprar esta hermosa casa, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Nuestros números están en la descripción del video, será un placer atenderte. Recuerda que te asesoramos de forma gratuita durante todo el trámite de la compra. No olvides darle like al video, compártelo si sabes de alguien que le pueda interesar esta vivienda. Y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna de las opciones que tenemos para ti. Gracias por ver el video.